Hola a todos de nuevo, bienvenidos nuevamente a DSMStore. El día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de este modelo de Citizen que es el AT2390JON82L. Este reloj pertenece a la familia Chronograph y les comento las características. Es un reloj totalmente con caja y correa de acero inoxidable. Vemos que juega en dos tonos, un plata pulido aquí el centro y un plata cromado brillante en caja y orilla de la correa. Carátula totalmente azul, es un azul profundo, me encanta ese color con los subdiales en color negro. Vemos luminescencia en manecillas de horas y minutos, fechador ubicado a las 4 horas. Tiene la habilidad de cronógrafo con un veintiago de segundo. Vemos que cuenta con un taquímetro. Además de que es de la familia, es este Eco Drive. Obviamente nunca vamos a cambiar la pila. Tiene un cristal mineral anti reflejante. Ahorita vamos a checar la importancia de esto. Resistente al agua 100 metros y medida de caja de 40 milímetros. Está hermoso esto es lo más nuevo que nos acaba de llegar de Citizen y me encanta el diseño de la correa con la carátula. Muy bien vamos a medir el tamaño de la caja. Nos ubicamos aquí de las 10 horas a las 4 y vemos ahí los 40 milímetros de tamaño de caja. Vamos a revisar ahora el tamaño de la correa. Para muchos clientes es importante este dato y tiene una longitud de 20 centímetros la correa. Vamos a hacer un acercamiento para checar la belleza de este modelo y empezamos con el cristal mineral anti reflejante. Vean cómo rechaza la luz por más fuerte que es para que la carátula esté luciendo siempre y en todo momento. Me encanta la correa con el tono pulido y el brillante. Le va súper bien. El cronógrafo con este botón inicia con este botón para y con el de abajo lo reiniciamos. Está corriendo ahorita el cronógrafo van. Este sub dial del lado izquierdo son los 60 minutos del cronógrafo. El segundero mayor es el segundero del cronógrafo ahí está corriendo. El sub dial inferior es el segundero de la hora normal y estas son las 12 24 horas. Vamos a parar el cronógrafo como les digo ahí está corriendo para que vean cómo se reinicia. Paramos y el segundero mayor si ven ya paró. Como dijimos el sub dial inferior son los segundos del horario normal. Vamos a reiniciar y quiero que vean cómo éste vuelve a la posición cero el segundero mayor y estos minutos que van corriendo van a volver a la posición cero. Listo. Seguimos checando la belleza de este modelo. Vemos dominicencia en manecillas de horas y minutos. Me encantan todos los indicadores en color plata los sub diales negros. El azul profundo de este de esta crátula le va súper bien. Fechador ubicado a las 4 horas, Eco Drive nos dice por ahí. Checamos la correa hermosa como les digo es un diseño nuevo. vuelo más nuevo que nos acaba de llegar de Citizen. Les aseguro que va a ser de lo más vendido en el 2019. Llegamos al broche sin firma de Citizen dos botones. Abrimos tapa trasera con datos técnicos que nos da Citizen del reloj como el calibre. Con ese encontramos instructivos vía online. Hermoso este modelo. Muy bien vamos a programar el reloj en este caso como tiene fecha. La corona tiene dos posiciones. Jalo una vez hacia afuera se programa la fecha. Jalo dos veces hacia afuera se programa la hora. Voy a jalar dos veces hacia afuera para despejar la la fecha y se puede ver ahí se dio el clic y vamos a dejar este reloj a las siete en punto. Ahí está. Guardamos ya está programada la hora. Ahora la fecha jala una vez hacia afuera. Ahí está. Y ya podemos programar la fecha. Vamos a dejar este reloj en el día siete. Listo. Guardamos la corona. Ya programamos fecha y hora y este reloj está listo para utilizarse. Está hermoso este modelo. Bueno ustedes ya nos conocen somos DCMStore.net Búscanos en la red por favor. Y este reloj incluye una garantía de Citizen de 5 años además de su caja Eco Drive que voy a pasar por aquí. Y ya por último tres puntos rápidamente. El número uno es que busques el cupón de descuento para que logres un precio mejor. Si no lo hayan me manda los comentarios y te lo hago llegar por este mismo medio. Siguiente punto es que hacemos envíos express a todo México. Esto quiere decir que cuando te pase tu guía al día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio. Y el último punto es que nuestra página está preparada con los métodos de pagos más seguros a nivel mundial. ¿Qué significa esto? Que tenemos cientos de clientes fuera de México. En Europa, Asia, Oceanía, África, América del Norte, América del Sur. Son cientos de clientes que tenemos fuera de México. Y es muy simple es porque el reloj va asegurado hasta que llegue a tu país y a tu domicilio. Espero le puedas dar un like, que compartas este vídeo, suscríbete a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y sobre todo aquí en YouTube. Pícale abajo a suscribirte. Es todo por hoy y nos vemos pronto.